Los fiscales piden a Bruselas que si Sánchez aprueba la amnistía, actúe con España de la misma manera que se ha hecho con Polonia y con Hungría. Me consta que Jesús Ángel Rojo ayer tocó esta noticia, pero a mí me parece fundamental volver a recordarla hoy. La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera fiscal, ha enviado una carta a los comisarios europeos Viera Jourova y Didier Reinders en la que pide que si finalmente se aprueba una amnistía al procés, la Unión Europea intervenga para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos en España y apuesta incluso al procedimiento sancionador que se ha activado con Hungría y Polonia. La carta que ha sido recibida en Bruselas expone que de concederse esa amnistía se estaría poniendo en cuestión toda la arquitectura jurídico-institucional y, en definitiva, el Estado de Derecho en España. Y ellos señalan, sin descartar lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, que contempla la posibilidad de que se suspendan determinados derechos al Estado miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto, si se constata un riesgo claro de violación grave de los principios y valores comunitarios. Las fuentes de la Unión Europea consultadas subrayan que el artículo 7 no se activa de manera preventiva, así como que hasta ahora, en los informes anuales, no se ha identificado ningún riesgo sistémico para la democracia en España. La Asociación de Fiscales urge a los comisarios europeos a instar primero a España a que se abstenga de promover una ley de amnistía, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España, por ser contraria, argumentan, a los principios de separación de poderes y de independencia judicial. Anoche los telespectadores fueron oportunamente informados por el titular de este programa, de esta noticia, pero yo creo que hay cosas que hay que repetirlas muchas veces a partir de ahora, ¿no? Hay cosas que no se nos deben olvidar, ¿no? Es una cosa surrealista, es decir, que si España es un Estado de Derecho, pidan para la Unión Europea porque se ha roto el Estado de Derecho, es surrealista. ¿No tenemos acaso nosotros aquí una Fiscalía General para perseguir? No, no, no. Con lo cual hemos dejado de ser... ¿Qué pregunta haces, Juan de Dios? No la tenemos, lamentándolo mucho. Con lo cual hemos dejado de ser un Estado de Derecho. Soberano, claro. Lo que se está produciendo es un golpe de Estado desde las instituciones, de manera en la que la justicia no es justicia, no es independiente, depende claramente del partido político que está en el gobierno, de los traidores del Partido Socialista Obrero Español y de la gente que quiere romper España. Esa es la situación en la que estamos. Ese es el golpe de Estado que se está dando. Dalmau, antes de irnos a publicidad, ¿cómo valoras esta petición o esta advertencia, no lo sé, de Allende, nuestras fronteras? Sí, muy rápido. El estándar europeo evidentemente ya no lo estamos alcanzando en el momento que estamos rompiendo el consenso y la unidad nacional. La unidad nacional y sobre todo el hecho, como yo antes decía, de la soberanía nacional y la igualdad entre todos los españoles. Y la pregunta de Juan de Dios. No hay fiscalía. Claro, ahí es donde quiero ir. Pero es que el problema es que tenemos una sentencia que antes se ha aludido, la 456 del 2019, de nuestro Tribunal Supremo, que fue avalada por nuestro Tribunal Constitucional, que es la arquitectura en la cual nos tenemos que basar en este momento, que fue la sentencia del proceso, lógicamente. Y fue lo que representó después, que fue meter en la cárcel a Puigdemont. Evidentemente, antes estábamos hablando de Malversación, cuando en Malversación también estaba Laura Borràs, también estaba Puyol, en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Mata, en fin, todos, todos. Pero bueno, esta sentencia del proceso, lo que sí nos identificaba, era con este estándar europeo, de ir precisamente contra aquellos que iban en contra de la unidad nacional y que sobre todo malversaban el dinero para conseguir esa independencia. Porque no olvidemos que el delito fundamental era la malversación, junto con la sedición versus rebelión, la sedición rebajada que tuvimos como sentencia. Pero, en sí mismo, lo que no estamos llegando es ese estándar europeo. Porque en todas las constituciones, repito, en todas las constituciones del resto de Europa y del mundo, ir contra el Estado es un delito de rebelión. Y no se puede ir contra el Estado. Y podría citar aquí todas las constituciones, uno a uno, los artículos en los cuales vienen establecidos, excepto en España, que ya no solamente el delito de rebelión y, en este caso, de autodeterminación, queda eliminado a través de una amnistía ficticia, una amnistía absolutamente ficticia, sino que hemos rebajado el de rebelión, hemos acabado con el de malversación y lo hemos cambiado por desórdenes públicos y hemos acabado precisamente contra todos los delitos que atentan contra la igualdad de los españoles y contra el Estado. ¡Gracias!